hola a todos bienvenidos a este vídeo de matemáticas y al canal de educación profe arantxa hoy vamos a trabajar las expresiones algebraicas en concreto os voy a explicar la multiplicación de fracciones algebraicas lo vamos a hacer en dos pasos muy sencillos y trabajaremos luego a continuación diferentes ejercicios para practicar así que un vídeo muy interesante y que te invito a que veas toma nota que comenzamos para trabajar el producto de fracciones algebraicas ante todo debemos reconocer cómo se nos va a presentar esa operación las operaciones vendrán de esta forma en el que va a aparecer una fracción multiplicada por otra fracción estas fracciones se llaman algebraicas porque tienen números combinados con letras o variables y aparecen unidas estas fracciones por un producto bueno la multiplicación de fracciones algebraicas se trabaja de manera similar a la multiplicación de fracciones tenemos por ejemplo os he puesto aquí un ejemplo de cómo se multiplican las fracciones pues si hiciésemos esta sería se multiplican los numeradores o sea que pondríamos 3 por 2 y se multiplican los denominadores y pondríamos 5 por 3 cuando llegamos a este punto pues todos sabemos que se pueden simplificar en el numerador y en el denominador cuando tenemos ya factores multiplicando podemos simplificar si tenemos factores iguales se puede simplificar y la operación luego ya nos queda como resultado dos quintos bueno similar a esto se a esta operación se resuelven las operaciones con fracciones algebraicas cuando se trata de productos y las vamos a hacer en dos pasos primero vamos a multiplicar los numeradores se va a colocar en el numerador y a continuación multiplicaremos denominadores y los colocamos en el numerador pero si es muy importante que vamos a mantener en principio entre paréntesis a cada grupo puesto que si no la operación no será correcta entonces vamos a poner paréntesis 2 x menos 1 y multiplicamos por este numerador que también le vamos a poner entre paréntesis que es x más 1 igualmente vamos a hacer con los denominadores aquí está x más 1 y aquí x menos 5 una vez que tenemos ya que ahora mismo vemos que tenemos arriba producto y abajo otro producto antes de efectuar operaciones en las fracciones algebraicas tenemos que ver si se pueden simplificar tal cual yo hice aquí simplificar el 3 con el 3 en este caso tenemos que simplificar el factor entero es decir si un factor entero está en el numerador y en el mismo en el denominador entonces se puede simplificar de esta forma en este caso tendríamos que tenemos aquí arriba x más 1 y aquí abajo x menos 1 entonces antes de operar es mejor primero ver si se puede simplificar y ya copiaríamos y nos quedaría aquí arriba 2 x menos 1 partido de x menos 5 una vez llegados a este punto ya no se puede simplificar más entonces este resultado nos quedaría así bueno es muy interesante que entendáis bien cómo se simplifican las fracciones algebraicas te dejo el enlace arriba a un vídeo bueno me parece que hay dos vídeos en el canal dedicados a simplificar fracciones algebraicas que los puedes seguir para hacer estas operaciones de una forma más sencilla bueno vamos con el ejemplo número 2 en este ejemplo número 2 también tenemos dos fracciones algebraicas están multiplicadas el signo este es de producto entonces vamos a multiplicar numeradores con paréntesis incluido vamos a poner x más 1 al cuadrado por x menos 1 y en el denominador vamos a multiplicar los dos denominadores o sea x menos 1 al cuadrado por x más 1 llegados a este punto llegados a este punto también tenemos que ver si se puede simplificar quizá para entender el concepto necesitamos ver que cuando tenemos aquí x más 1 es como si tuviésemos x más 1 por x más 1 porque al ser una fracción si yo tengo 3 al cuadrado es 3 por 3 pues al ser esto un binomio elevado al cuadrado es ese binomio por ese mismo y aquí me queda x menos 1 este x menos 1 se copia igualmente sucede abajo tengo x menos 1 al cuadrado que esto este binomio se puede desarrollar la operación pero para este caso en concreto nos interesa primero ver si podemos simplificar entonces cuando tenemos un binomio al cuadrado podemos poner este binomio por el mismo sea x menos 1 por x menos 1 luego la forma de simplificar luego ya no tenéis que hacer todo este desarrollo se hace luego de una forma sencilla diciendo que este que tiene al cuadrado se simplifica con este pero ahora para que lo entendáis os lo desarrollo así que quizá lo vais a ver más claro y ahora teniendo en cuenta cada grupo que sea igual en el denominador aquí tengo x menos 1 y aquí x menos 1 ese grupo entero se simplifica aquí tengo x más 1 y aquí tengo x más 1 también se simplifica entonces cuál va a ser el resultado de esta operación pues me va a quedar x más 1 este partido por x menos 1 y hasta aquí llegó porque ya esto sí que no se puede simplificar más no se puede simplificar puesto que ya no tenemos productos ahora ya hay sumas y restas y eso ya no admite que se simplifique más esa operación bueno nos vamos ahora con el tercer ejercicio en el que igual tenemos un producto una fracción algebraica y otra y hacemos lo mismo vamos a multiplicar numeradores es decir vamos a poner x paréntesis x más 3 al cuadrado y en el denominador vamos a poner x más 3 por x al cubo y la forma de simplificarlo ya cuando vayáis avanzando más directamente vais a ver que aquí si aquí hay 3 x o sea x elevado al cubo y aquí hay sólo x pues vamos a poner nos va a quedar abajo x cuadrado y que si aquí tenemos x más 3 elevado al cuadrado vamos a simplificar con este x más 3 pero yo prefiero que hagáis ahora el desarrollo puesto que os va a ayudar un poco a entenderlo entonces nos va a quedar esto x paréntesis x más 3 por x más 3 hemos dicho cuando tenemos una potencia se pone la base las veces que me indica el exponente entonces x más 3 por x más 3 partido por aquí queda x más 3 y cuando viene x al cubo es como si tuviésemos x por x por x os lo desarrollo así para que lo entendáis en los próximos ya lo vamos a hacer simplificando directamente pero en esto se ve así mucho más claro entonces esta x se me va con una x este x más 3 se me va como x más 3 porque todo eran productos y ahora ya el resultado que va a quedar pues es x más 3 partido por x por x que es x al cuadrado y hasta ahí llegó ya no se puede simplificar más este tercer ejemplo ahora a la vista de la explicación anterior te propongo estos cuatro ejemplos para que intentes resolverlos puedes pausar un momentito el vídeo y ahora a continuación te voy a explicar yo la solución vamos con el primer ejemplo tenemos fracciones algebraicas están multiplicando es decir tenemos un producto de dos fracciones algebraicas vamos a proceder como antes multiplicando primero numeradores entre paréntesis siempre si no la operación no es correcta o sea x menos 3 por paréntesis x cuadrado más 3x y en el denominador igual vamos a poner 2x paréntesis x cuadrado menos 9 a continuación vemos que directamente no podemos simplificar nada luego la forma más lógica de proceder es que vamos a intentar factorizar es decir sacar algún factor común de estos o en este caso que será una identidad notable pues factorizarla entonces vamos a poner x menos 3 y de aquí vamos a sacar la x como factor común x paréntesis y vamos a poner x más 3 y en el denominador vamos a poner 2x y aquí tenemos una identidad notable si recordáis las identidades notables cuando tenemos a más b por a menos b pues tenemos una diferencia de cuadrados a cuadrado menos b cuadrado pues ahora tenemos este caso a cuadrado menos b cuadrado luego lo podemos poner como suma por diferencia entonces vamos a poner paréntesis x más 3 por x menos 3 puesto que esto procede de como si aquí hubiese una x de estos dos de la y la b como en este caso pues aquí vendría de la x y aquí vendría el 3 y desde aquí como en el ejemplo anterior ya podemos pasar a simplificar puesto que ya tenemos todo factores entonces se nos va a simplificar x menos 3 con x menos 3 x más 3 con x más 3 la x con la x entonces que nos va a quedar pues directamente arriba nos va a quedar nada no nos queda nada cuando no queda nada tenemos que poner un 1 y debajo nos va a quedar solamente el 2 luego el ejemplo este ya su resultado sería un medio en el ejemplo número 2 pues tenemos también un producto entonces vamos a colocar entre paréntesis los numeradores multiplicando y pondremos x cuadrado menos 25 y aquí en el denominador vamos a poner x menos 5 paréntesis x cuadrado más 25 bueno el primer paso es que ya hemos escrito hemos multiplicado numeradores por un lado y denominadores por otro ahora el siguiente paso es que debemos intentar factorizar para ver si luego podemos simplificar entonces factorizamos cómo vamos a factorizar pues aquí este no le podemos factorizar luego le vamos a copiar en este caso vamos a tener como en este caso anterior una diferencia de cuadrados aquí procede de x digamos este procede de la x y aquí es como 5 al cuadrado de x cuadrado menos 5 al cuadrado y esto va a ser suma por diferencia entonces vamos a poner x más cinco por x menos 5 y en el denominador vamos a tener pues x menos 5 y cuidado aquí porque esto no es una identidad notable ni tampoco se puede factorizar porque lo único que podríamos hacer era intentar sacar factores x cuadrado más 25 igualando a 0 y despejando la x pero en este caso si despejamos nos va a quedar menos 25 raíz cuadrada y eso no existe entonces lo podríais hacer resolviendo como una ecuación de segundo grado y viendo los factores pero en este caso no se puede factorizar entonces vamos a dejar x cuadrado más 25 desde aquí ya sí que podemos simplificar y vamos a simplificar pues x menos 5 y x menos 5 y ya no se va a poder simplificar más puesto que arriba nos va a quedar x más 5 lo podemos poner así al cuadrado y debajo x cuadrado más 25 pero no se va a poder factorizar más como mucho podríais desarrollar ese binomio y poner cuadrado del primero cuadrado del segundo que yo ya en este caso ya no lo voy a hacer bueno ahora nos vamos a ir al tercer ejemplo tenemos aquí igual una multiplicación o un producto de dos fracciones algebraicas y vamos a poner 9 x por paréntesis x cuadrado menos 1 es decir vamos a multiplicar los numeradores y ahora los denominadores 3 x menos 3 paréntesis 3 x cuadrado bueno como hemos dicho antes ahora si podemos factorizar vamos a factorizar para ver si podemos simplificar a continuación entonces arriba vamos a poner 9 x y en este caso vamos a tener una diferencia de cuadrados que va a ser suma por diferencia x más 1 por x menos 1 el mismo caso que aquí y en el denominador vamos a tener aquí podemos sacar factor común al 3 entonces va a ser 3 paréntesis x menos 1 por 3 x cuadrado y entonces ya podemos simplificar y decir que 3 por 3 son 9 que se nos van con este 9 que aquí tenemos una x cuadrado y se nos va con esta x y que aquí tenemos un x menos 1 y se me va con este x menos 1 en este caso en el numerador nos va a quedar el x más 1 y en el denominador simple como habíamos simplificado esta x con el cuadrado de esta pues nos va a quedar sólo x y este sería el resultado de este ejercicio y de este último ya te lo dejo en pendiente lo vamos a resolver en el próximo vídeo dedicaremos otro vídeo a producto de fracciones algebraicas con un nivel superior entonces lo lleváis de tarea y en el próximo vídeo cuando lo subamos pues empezaremos a resolver este ejercicio si la explicación te ha servido pues me puedes dejar un like un comentario y lo puedes compartir en las redes además te puedes suscribir de manera gratuita al canal de educación profe arancha que sigue creciendo día a día con vuestro apoyo te doy mil gracias por ver este vídeo y recuerda que hoy te enseñé la forma de trabajar el producto de fracciones algebraicas pero lo más importante de todo es practicar nos vemos en el próximo vídeo chao visita la web profe arancha punto es déjame un like si el vídeo te ha servido te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos juntos seguiremos creciendo seguiremos creciendo sígueme en youtube facebook twitter e instagram en el canal de educación profe arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas retos básicos matemáticas los lunes matemáticas los miércoles física y química los domingos y test y quiz una vez que te aprende estudia practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y